Serían más de mil hectáreas en cultivos y un centenar de familias afectadas por las lluvias que provocaron inundaciones en municipios de Santa Cruz. Y hay municipios que han sido afectados severamente, como el municipio de Lagunilla, que está en el Chaco Cruceño. Era raro que haya inundaciones en los municipios de Chaco, pero sin embargo ahora tenemos inundación en Lagunilla, en Cuevo y otros municipios como El Torno, en Cabezas también hemos tenido nosotros inundaciones. El presidente de Antecruz critica que en estos casos de emergencia haya burocracia de parte de la gobernación que dirige Rubén Costas. Están afectando a viviendas, destruyendo viviendas, destruyendo cultivos como el maíz sobre todo. Entonces pedimos a las autoridades nacionales, a las autoridades departamentales sobre todo, al COE departamental que está mucho más cerca, que hasta el momento no se ha manifestado, no ha llegado con ninguna ayuda. Y no es posible el señor gobernador Rubén Costa que hasta ahora no haya mandado al COE a dar una asistencia, una ayuda a la gente inundada. Lagunillas y Cuevo son los municipios que ya han sido declarados zona de desastre. En este momento tenemos dos municipios, dos municipios que se han declarado ya en desastre. Esta documentación ha llegado ya a la gobernación, ha llegado a los ministerios correspondientes y ojalá que en las próximas horas.